Bueno, pues ya era hora de que se acabaran los comerciales y estamos de regreso. Hay que ir a ver qué está haciendo Boris, ¿no? Claro que sí, Boris, y salir re con nosotros. ¡Miren qué belleza! ¡Pero, mi amor, amores! Estoy aquí, oye, estoy aquí en este sitiocillo que en realidad es un poco como, yo creo que mi templo, mi fortaleza, pero sobre todo, el único lugar que quedó libre de todo el estudio para ponerme a mí. Pero se ve muy bien. Ay, gracias, mi amor. Es un buen abrazo y bastante bien iluminado. Os quiero decir que yo de repente a lo mejor puede que intervenga, puede que me desintervenga y desaparezca. Es decir, es toda una situación que debemos dejar un poco con cierta, no sé, peculiaridad. Bueno, pero de vez en cuando podemos preparar algo ahí, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hacer acá. Se puede escribir, se puede relajar, se puede pensar. Puedes de repente venir a pensar una pregunta que luego vaya a hacer. Es todo así. De repente podemos demandar a alguien y tú eres el juez. Bueno, ya tengo un poco la sensación de Doctor Apolo, realmente. Por eso a mí también me dio la sensación. Pero felices de tener a Boris Aguirre acá en Ya Era Hora y ya, bueno, listos, ¿no? Para presentar a los invitados que nos van a acompañar esta noche. Así es, vamos a empezar ahora con, hasta nervioso me pongo. Ya sé, yo sé, te estoy viendo. Una actriz increíblemente bella, talentosa. Ella es María Elisa Camargo. ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja! ¡Hola! ¡Hola! María Lisa Cargo, además que viene. Gracias. Sí, señor, directo de iHeart Radio. Directo de iHeart Radio, emocionada de quitarte esta virginidad. Gracias, sí, sentí muy bonito. Yo también tú estás guapa, pero no lo digo. No, no me digas, no, ya a ti te la... No, no, no te imaginas. Oye, María Lisa, pero quiero que nos acompañes para presentar a nuestro invitado, también que va a estar con nosotros, pero lo queremos recibir como él se merece. Bueno, ¿cómo su apellido se merece? ¿Nos ayudan? Estoy de acuerdo, sí, claro, como no. Pásale los pompones. Ok, vamos, ¿están listos, preparados? ¿Están listos? Ok, dame la P. P. Dame la O. O. Dame la R. R. Dame la R. R. Dame la E. E. Dame la S. No te dije. ¿Qué dice? ¡Porres! 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 Es la primera vez que me hacen ese chiste en la vida. Nunca me han dicho eso. Oye, pero es la primera vez que te presentan como Gabriel Porres. Oye, es la primera vez que te equivocas así, Erika. Qué cosa tan horrible. Bueno, Erika se pida de la búsqueda. O sea, con los apellidos siempre pasa eso, ¿no? Sucede. Camargo, me imagino que también hay muchos chistes. Más con mi nombre que con mi apellido. El Camargo como que sí es muy contundente, pero María Elisa, María Luisa, María Elizabeth, María... Tú sabes. Y qué de la vida de Videgaray debe haber sido una pesadilla. Lo tengo largo, ¿no?, el apellido. Esta pareja, bajo el mismo cien, una telemanguera, una telemanguera, una telemanguera, una telemanguera. Gracias, gracias. Ah, no se han vendido juntos, es una cosa. ¿Se extrañan cuando ya dejan de trabajar juntos? ¿Me extrañan o no me extrañan? Absolutamente. Porque él dice que apenas nos estamos reencontrando, él y yo después de unos meses de vacaciones. No sé si me ha extrañado o no. Definitivamente, evidentemente nos extrañamos. Nosotros pasamos casi siete meses trabajando, viéndonos todos los días, diciéndonos que nos queríamos. Imagínate, si no la voy a extrañar. Claro. Pero entonces tú extrañas como a 67 mujeres. Bueno, no quiero delatar tu edad, pero ¿cuántas novelas has hecho? Como 67 más o menos. Pero obviamente, conforme va pasando el tiempo, pues las extraña uno menos, ¿verdad? Ah, yo soy la última. La última ex. Entonces ahí está como vigente. Oye, ¿y quién manejaba mejor la troca? Ella. Sí, la verdad. Sí, ¿en serio? Definitivamente. Pero si dicen que las mujeres manejamos malísimo, conducimos muy mal. Sí, pero acuérdate que es un carro prestado, entonces no nos importa, entonces le damos con todo. Sí, cuando es el mío estoy más acá, pero fue de qué, la troca persecución. Muy divertido, te lo juro. Total producción paga. Exacto. Nos han hablado mucho de sus talentos y queremos saber si podemos hacer aquí una fusión de sus dos talentos. Que tú eres un beatbox sensacional. Impresionante. ¿Eso es cierto? ¿Cómo beatbox? ¿A qué te refieres? O sea, rapea... Sí, exacto, ya hace como tan bien el sonido, ¿no? Con la voz. Yeah. ¿Quieres que rapee? Sí. Canta bien ella, ¿eh? Canta bien. Pero entonces háganme un ritmito, ¿cómo? Ah, porque el ritmito lo tenemos que hacer nosotros. Gracias, Boris. Más sensual, más sensual, más sensual. ¡Guau! 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 Mi talento va a arrasar, de mí no te podrás olvidar. Te voy es a devorar. ¡Guau! No se esperaban, están en mente, ahora esa bomba de verdad que va a explotar. Soy María Elisa, la nena fina, tus oídos no escucharán mi rima. Sí, lo que viene de mí, a todos va a gustar. Yo soy la diosa única. ¡Guau! Te pondrá a sudar, te pondrá a gozar. Este canto tiene corona, y a mi gente latina yo voy a representar. ¡Bum! ¡Guau! 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 Es la diosa del rap, la diosa del reggaetón. ¿Viste? En el reggaetón no hay tantas mujeres, es la hora ya que llegue María Elisa. Sí, yo sé, yo sé, quiero reemplazar a Evie Queen, ponerme unas uñas gigantes y empezar a sandunguar rico. De pronto ahí es que está la plata. ¿Y tú con el canto, Gabriel? No, bueno, no, mejor dejemos a María Elisa, vamos a continuar con lo suyo y a mí me dejamos hacer otras cosas. Por ejemplo... Pero tú bailas rico, pero Borrita baila rico. Tengo lo mío, tengo lo mío. ¡Upa! ¿Tienen verlo bailar rico? ¡No! A mí ya me pusieron a hacer el oso, pónganlo a él hacer alguna cosita, porque no, esto no está balanceando. ¿Pero qué significa bailar rico? O sea, alguna, una lambada o una cosa así. Lambada. O sea, pues yo me voy a bailar lambada con él. Eso hace años que no se baila. Pero es el baile rico. Yo creo que es una bebé aquí. Boris, ¿la lambada cómo es? La lambada yo creo que la podrían bailar, porque precisamente yo creo que es en realidad respuesta a la gran polémica que ha habido por la diferencia de edad tan profunda entre ustedes. ¡Oh, oh, oh! No es tan grande, Boris. Vamos a ver. ¡Qué tema tan delicado! Hablame en español, sí, no es tan grande. ¿En los personajes? Es que hay mucha gente... No es tan grande, a mí me han dicho que sí, por allá dicen lo que... Ah, no, perdón. Se refería a otra cosa. No, bueno, pero además en esa cuestión nosotros no tenemos nada que ver. La gente escoge el casting, los jefes, y nosotros nada más hacemos los personajes. Pero es que mucha gente opina que el más joven eres tú. ¡Ay, cálmate! ¡Ay, cálmate! Excelentemente no. Pero gracias, Boris. Pero ¿no te parece cool que haya esa diferencia? Me parece rico, porque es un amor que supera todo ese tipo de conceptos sociales. A mí me parece muy viable. Pero tengo una siguiente pregunta para ti, precisamente. De un hot dog, María Elisa, ¿qué parte serías tú? ¿De un hot dog? ¡Guau! La mostaza, mi amor, la mostaza. La mostaza de John. ¡Ah, muy bien! Para que pique un poquito. No, no le vamos a preguntar eso a Gabriel, porque ya sabemos qué sería... El jalapeño. ¡Exactamente! ¡Ah, bien! ¡Paisano! ¡Paisano qué vamos a hacer! Oye, y bueno, hablando de eso, de la diferencia, pero era más el personaje también, ¿no? No sé si está en un estado de verdad, en la vida real, que les haya pasado, que se enamoran de alguien que tiene un hijo y que de repente el hijo se enamore. Ah, bueno, ya me hice más bolas. Yo, más bien te iba a contar una anécdota de yo, muy joven, a mis 23 años, tuve una relación con una mujer 24 años mayor que yo, mayor que mi mamá. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¡Guau! Y la verdad es que fue una señora que me enseñó un montón de cosas, de verdad me pulió bastante mi historia. Hoy en día tiene 93. ¡Qué divino! Hoy en día tiene por ahí de los 70 y tantos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pero porras, una pregunta, si enamorarse de la mamá es complejo de Oedipo, ¿enamorarse de alguien mayor que la mamá, qué tipo de complejo es? Pues es el complejo de la abuela de Oedipo. O complejo de Porras, se puede llamar. Oye, pero ¿qué decía tu mamá en esa época? Fue muy loco, porque incluso se la presenté. ¿Cómo se llevaba? Mi mamá fue así. Las dos estaban muertas de miedo, te lo juro, así las dos nerviosísimas, porque se iban a conocer y la suegra era de la misma edad que la... ¡Oh, rarísima! ¡Ay, no! ¡Rarísima! ¡Rarísima! Pero, un momento, por favor, ¿esto es una telenovela que tú hiciste o es verdad? Vida real, vida real. Y no voy a decir el nombre de la señora, porque además... ¡Ah! ¡Es como desconocida! Pero, mira, qué maravilla tener a dos mujeres que te peinen, ¿no? Que te arreglen, que te vistan. Es bello. El sueño de cualquier hombre, ¿no? Es así, digo yo. Lo que me refería nada más es que me parece que tiene razón María Elisa, en la cuestión del amor, a veces las reglas no existen, ¿no? Hemos visto hoy día, incluso en este país hermoso de libertades, que el matrimonio gay también es completamente permitido, ¿no? Entonces, seamos libres. El amor, el amor es el amor. ¡Que viva el amor! ¡Bajo este mismo cielo! ¡Eso es todo! ¿Cómo le hacen cuando están viéndose las caras y besándose todos los días a todos para no enamorarse el uno del otro? Ella te pone un freno. Hasta aquí, mijo. Hasta aquí. Exacto, la pregunta era para ti. Exacto, hasta aquí, papá, hasta aquí. Tienes una fama terrible y no voy a dar un paso más adelante. ¡Ah, bueno! Vamos a... Ya, sale. Los trapitos sucios los estamos sacando. No, no, está bien. Es una... Es normal. ¿Tienes una fama terrible? ¿Eso fue lo que te dije? No me acuerdo. Estamos platicando aquí más o menos de lo que pudo haber sucedido. Claro, pero ahora que no te acuerdas, puede ser que te lo hayan dicho otras actrices. Bueno, no. Digo yo, no sé. No, bueno, hice una pregunta muy concreta, Eduardo, y simplemente estamos respondiendo. Sí es complicado a veces cuando esa química se da, cuando la otra persona huele tan rico, es tan inteligente y demás, pues sí es un problema. ¡Uuuh! ¡Ay, sí, Dios mío! Sí es un problema. O sea, no se les pone gato. Pero puede ser que María Elisa tiene una sonrisa tan bonita. ¿Tiene también una lengua con un sabor bonito? ¿Cómo? ¡Boris! Pero, bueno, entre el perro caliente y la lengua, estás... Estás demasiado fuerte. ¡On fire! Creo que fue el té. ¡On fire! No, pues los besos de novela no son con lengüeteo. No te lo puedo creer. Habría que cambiar eso, ¿no, Boris? Pensabas que era pura lengua ahí dando y dando. Pero todavía se sigue poniendo el pulgar así y no se besan por nuestro. No, es mejor como... No, pero igual uno sabe el sabor de otra persona y eso también es parte de la genética. Claro, claro. Sabe la boca rico, la piel. Y si se te antoja, no se vale, ¿no? Pues yo digo que salvo que haya un acuerdo previo de, oye, pues, claro, vamos a entrar. O sea, ¿a ti nunca te han metido sin avisar? ¿Metido qué? No, 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 de ninguna manera. No, la verdad es que nunca me ha sucedido en novela. ¿Nunca te han sorprendido? Bueno, sí, es cierto, una vez, si no voy a decir quién. ¡Cónchale, no, pero los cuentos tuyos, Gabriel, necesitamos el protagonista! Disculpas, mija. Pero no, mejor para cerrar este tema, mejor hablemos de los besos que se daban Pedro Infante y Libertad Lamarquez, ¿se acuerdan? En los años 40 eran así. Exacto. Sí, ahora por lo menos hay un poco de flow, ya tú sabes. Es un poco pegado. Es verdad, es verdad, ahorita tienen como más. Y ahora, después que ustedes terminan una telenovela, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Porque son muchos meses trabajando. Y de repente, no sé, quieren ir a una tienda específica, al automercado, al gimnasio. Sí. Dormir, viajar. Dormir, viajar. Tú viajaste, yo no sé cuántas ciudades visitaste. Sí, 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 yo me vuelvo loca. Yo me tomo muy en serio mis vacaciones, en realidad. O sea, yo amo lo que hago, pero no sé, estoy tal vez en una etapa de vida como muy de sentirme viva, de querer absorber todo, de querer conocer, de querer enfrentarme a la novedad lo máximo posible y permitirme asombrarme del mundo de todas las maneras posibles. ¿Y a dónde? ¡Guau! Ay, sí, yo sé qué profundo. Digo, o sea, ¿a qué ciudad llegaste? No, estuve, primero estuve en el desierto en un festival, que no es un festival, no es como una comunidad, se llama Burning Man, en Nevada. Son 65.000 personas en una semana en la que no existe el dinero. Y es un festival de arte, instalaciones en las que te puedes trepar, y cada persona aporta. Entonces, tú vas en tu bicicleta y, aparte del arte tan maravilloso que ves, te encuentras con gente que da clases de salsa, el CEO de Google dando una charla espectacular. ¡Guau! Yo qué sé. ¿Clases de lambada no había? No, tú puedes ir a portar eso. ¡Fíjese! En algún lugar podemos retomar la lambada. No hay que retomarla, estoy totalmente de acuerdo. Sí, una experiencia muy especial. ¡Qué bárbara! Sí, ahí empecé y luego ya me fui a, en Guayaquil están mis papás, entonces lo fui a visitar un rato, estuve en varias ciudades de Europa, ahí paseando, mochileando sola, porque además nadie se me pegó porque ni siquiera era verano ya, entonces me fui sola por primera vez, hice un viaje sola, a encontrarme con gente en donde iba, pero... ¡Guau! ¡Qué miedo! Eso a mí me da miedo, viajar sola, ¿sí? Es cool porque te presiona, o sea, te obliga a interactuar con los demás, entonces sí terminas absorbiendo mucho más de la cultura porque te toca interactuar para sobrevivir. Pero María Elisa, yo te encuentro tan orgánica, tan moderna, tan medioambientalista, deberías ser candidata a alcaldesa en vez de actriz. Pero no va a poder viajar si es alcaldesa. Ah, no, bueno, hay algunos alcaldes que sí viajan. ¡Uy! Lo que me permita viajar, viajar y comer bueno, en eso se da mi plata. En México se acaban de comprar un avión presidencial nuevo. ¿Perdón? Nada, nada. Me estaba metiendo un tema de política que no tiene nada que ver con eso.